Actividades Fila remolque Hola Mate, ¿cómo te va? Hola amigo, estoy practicando mi remolque Espera, ¿cómo practicas el remolque? Pues arrastro a mis primos de un lado a otro del jardín ¿Y ellos están de acuerdo? ¿Qué dices? Si les encanta, ¿quieres probar? Prefiero dejárselo a los profesionales Bueno, tú te lo pierdes, amigo mío Acércate a un coche para añadirlo a tu fila de remolque Cuando veas un coche rojo parpadeante, significa que tienes que ir al depósito de coches y buscar un nuevo gancho para remolcar ese coche Ten cuidado, no choques con ningún primo en la parte trasera de la fila Y cuidado con las vallas ¿Alguien quiere dar una vuelta en el tren de mate? ¡Tu turno! ¡Ha sido increíble! A ver, ¿quién quiere ser el primero? ¡Ah! ¡Te tengo! ¿Dónde está el gancho? ¡Tu turno! ¡Tengo que hacerme con otro gancho ya! ¡Ting-tong, maldito tontorrón! A verlo para creerlo A ver, ¿quién quiere ser el primero? ¡Te tengo! A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches. A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches. Tengo que hacerme con otro gancho ya. ¡Muy bien, mate! ¡Sigue así! ¡Qué divertido! ¡Pero, ¿quién va ahora? ¡Dotorna! 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 ¡Te tengo! ¡Dotorna! 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 ¡Viva! ¡Dotorna! ¡Dotorna! ¡Neja! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Guernos! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ha sido increíble! ¡Qué divertido! ¿Quién va ahora? ¡Te tengo! ¡Tu turno! ¡Tengo que hacerme con otro gancho ya! A ver, necesito otro gancho para poder revolcar más coches. ¡Ay, del Paraguay! ¡Tengo que hacerme con otro gancho ya! ¡Tu turno! ¡Tu turno! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Yuhuu! ¡Qué pro! ¡Muy bien! ¡Es la puntuación más alta de todos los tiempos! ¡Qué bien! ¡Acabas de abrir un nuevo secreto de carreras legendarias! ¡Flo! ¡Mate! Para saber cuándo cambiar... ¡Empecemos! ¡Un grupo antes de tiempo! ¡Inténtalo otra vez! Eres todo un campeón en ciernes No Sargent Sargent ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.